El mundo entero padeció los efectos de una recesión financiera global en 2008 y 2009, pero Ben Bernanke la sufrió en carne propia. Como presidente de la Reserva Federal entre 2006 y 2014, halló una oportunidad de oro para aplicar sus investigaciones previas sobre la recesión mundial de 1930, que hoy lo llevan a recibir el Premio Nobel de Economía, junto con Douglas Diamond y Philip Debeck. Ben Bernanke, en un artículo de 1983, mostró con análisis estadísticos y fuentes históricas que las corridas bancarias condujeron a quiebras y este fue el mecanismo que convirtió una recesión relativamente ordinaria en la depresión de los años 30. Las corridas bancarias son retiros masivos de dinero que llevan al colapso de los bancos. Las investigaciones de los laureados, según la Academia Sueca, ayudaron a demostrar cómo un rescate bancario en momentos de crisis es clave para evitar colapsos peores. En 2008, la gente entendió que parte de lo que sucedió después de la quiebra de Lehman Brothers fue que hubo pánico, un miedo al miedo en sí mismo, y que la respuesta para recuperar la confianza fue importante para enfrentar esa crisis. Los gobiernos de casi todo el mundo rescataron a los bancos en 2008, lo que generó un torrente de críticas debido a que muchos consumidores sufrieron y perdieron sus hogares mientras los bancos se salvaban. Sin duda, lo que pasó en el 2008 en Estados Unidos, que generó una crisis financiera global, tuvo mucho que ver con comportamientos poco prudentes de parte de los bancarios, y en algunos casos incluso delitos, y eso fue todo procesado en su momento, y también generó un cambio en la regulación de parte de la Reserva Federal. Los tres economistas recibirán lo equivalente a 885 mil dólares en coronas suecas por haber logrado un galardón que ha llegado a muchos estadounidenses y solo a dos mujeres en la historia.